¡Eeeeh! ¿Y qué? ¿Pasa esta velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Milan Y estamos en el tercer episodio, deciros que la semana pasada, bueno Pues empezó mal el vídeo, empezó mal el vídeo la semana pasada porque el micro, pues me falla El micro me falla, no sé qué le pasa al micro Ahora he hecho una prueba antes de empezar, ¿vale? Y creo que lo voy a hacer ya siempre Una prueba antes de empezar, para ver cómo se oye He hecho la prueba y se escuchaba perfectamente Ahora bien, que durante el vídeo se echa a perder, se empieza a escuchar mal, se distorsiona Pues no es culpa mía, yo no puedo hacer nada ni puedo darme cuenta de que está fallando Así que lo siento mucho y en cuanto pueda me compraré un micro Cuando cambie de habitación, estoy a la espera, estoy a la espera de cambiar de habitación Y cuando lo haga, voy a enviarme un micro, quizá que haga una cámara también Y todo para cuando cambie, ¿vale? Ahora mismo es que no tiene sentido No tiene sentido porque no tendría donde colocar ese micrófono Tendría que esperar igualmente dos semanas a que yo me llegase o lo que sea Y la verdad es que de momento voy a seguir tirando con este En fin, estamos en el mercado de traspasos, ya lo sabéis Y no creo que vayamos a fichar mucho más, ¿eh? No, no sé yo, igual fichamos algo, pero en principio no En principio no vamos a hacer nada más en este mercado, ¿vale? ¿Esta oferta de cesión llegó a algo? ¿No llegó a nada? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Está interesado en la cesión de este jugador? Vale, en el momento tenemos que esperar Vale, creo que esto lo dejamos aquí esperando a ver si vendríamos al resto de centrales del equipo Vale, pues, ¿podemos fichar a alguien? Sí, se puede fichar Yo creo que la mejor opción es fichar a que sí Y diréis que sí, ya es del equipo Sí, pero está cedido Y el tema de la opción de compra yo no me fío de eso La verdad No me fío de eso y no he podido comprobarlo De todas formas, tengo por aquí vuestros comentarios Creo que nadie me contestó a eso Creo que nadie me contestó a eso, la verdad Yo no he tenido tiempo de comprobarlo Así que creo que lo mejor va a ser intentarlo Oh, la otra opción La otra opción es reservar dinero e intentar fichar al que ya todos conocemos Al señor Marco Asensio Me dijiste, sí, Asensio ya lo tienes en Madrid Sí, Asensio ya dije antes de empezar las series de FIFA y de PES Dije que Asensio y Mayoral Iban a ser jugadores que iba a poder tener en todas las series ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué no? Son mis series y yo soy el que va a decidir ¿No? Estoy buscando, estoy buscando Estoy buscando, estoy buscando el mando de la tele para bajar el volumen A ver, manualmente lo puedo hacer Manualmente lo puedo hacer No sé, no sé Parece, parece que sí Vale El problema de Asensio es que no tenemos dinero para ficharlo Pero es que no tenemos nada No podemos fichar Asensio Al menos en este momento, con 20 millones que tenemos de mierda No vamos a poder hacer nada Así que Asensio sería un fichaje pues para el mercado de invierno O para cuando vendamos jugadores Tenemos jugadores por vender Pero aún así Es que yo creo que incluso vendiendo los jugadores no tendríamos para Para ficharlo Borja, pues Borja Borja sí podríamos ficharlo Pero prefiero fichar Asensio antes Con estos jugadores ¿Cuánto podría sacar? Con Néstor Ari nada 7 con Gustavo Gómez 1 y 2 1 con 2 7 con 5 Y 600.000 le está en el yato Que además va a salir cedido y no transferido No nos va a llegar para fichar Asensio, ¿vale? Pero lo podemos dejar ahí en el centro de traspasos Esperar Y en el mercado de invierno pues se podría intentar fichar a alguien, ¿no? O incluso ficharlo ya para la próxima temporada ¿Han retirado la oferta por Gerson Vergara? Pues... ¿Qué quieres que le diga? A ver, Vergara va a ser en principio el cuarto central El problema es que si el resto de centrales del equipo no salen Vergara Prefiero que salga cedido Pero claro Es que no puedo ceder a Vergara Y después vender a los otros dos No puedo ceder a Vergara hasta que no lo venda a los otros dos O hasta que no los venda, mejor dicho Entonces... Lo de Vergara sería para cederlo los últimos días de mercado E incluso sería arriesgado cederlo, ¿no? Oferta por Mauri de cesión ¿Mauri está cedible? No, de hecho, Mauri está en el equipo suplente, ¿verdad? ¿Mauri está en el equipo suplente o no lo llega a poner en el equipo suplente? No, no lo llega a poner en el equipo suplente Pues Mauri... Pues podría salir cedido Tiene 71 de media Tiene 21 años La página del potencial es Foodwith Lo digo siempre, ¿vale? Mauri no tiene un mal potencial Y de hecho sería mejor jugador que Montolivo o que Leocatelli De hecho De hecho Estoy pensando Podríamos... No sé si Montolivo está ya transferible Pero podríamos ponerlo, ¿eh? Mauri tiene 78 Es que Mauri tampoco es que tenga un... Tampoco es que tenga un potencial de la hostia Tiene 78 únicamente Y el otro centrocampista que tenemos ahí Que es Locatelli Tiene un potencial de... A ver, si carga esto 86 Locatelli tiene un potencial alto El caso es que Montolivo y Mauri Van a estar ahí, ahí No sé quién sale más rentable de vender Pero yo diría que es Montolivo, ¿no? La cosa es que Mauri con 71 de media Todavía no lo veo para ser suplente Igual, con un poco de entrenamiento Sí, pero... Igual lo mejor es cederlo hasta el mercado de invierno Esperar a que Mauri suba algo de media Subirá a 72, espero Como mínimo, ¿no? Para el mercado de invierno Y en ese momento recuperar a Mauri Y venderá a Montolivo La otra opción Cederlo hasta final de temporada Y yo creo que va a ser la que elijamos Mauri ya hemos visto que no Ya hemos visto y ya os he dicho Que no tiene un potencial alto 78 Pero... Pero bueno, aún así 78 Son 7 puntos de crecimiento No es un mal crecimiento El que tiene, ¿no? Y nos puede venir bien Para el suplente, por lo menos Vamos a ver 60-40 Vale, perfecto Pues se va a ir al Anderlecht Cedido Una temporada al final Sí, una temporada Yo creo que va a ser lo mejor Montolivo Montolivo debería salir del equipo Deberíamos rejuvenecer La segunda plantilla Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, realmente tampoco es tan mayor Tampoco es tan mayor Porque metiendo aquí a Gabriel Y aquí a Vergara Tendríamos una defensa más o menos joven Sin contar a Antonelli Locatelli que sí son jóvenes Y después arriba Pues más de lo mismo, ¿no? Conti y Borini Sí que son un poco más veterano Digamos Pero Conti, Andrés y Lua Son bastante jóvenes En realidad está bien el equipo, tío Está bien el equipo ¿Hay cosas por mejorar? Sí, pero tampoco tenemos Un presupuesto infinito Y ya el Milan ha hecho mucho trabajo Este último mercado De traspasos, ¿no? Así que yo creo que no vamos a tocar nada más Con esto nos vamos a ir Al resto de la temporada A falta de fichar a alguien Podríamos hacer un fichaje así De última hora Pero yo no lo veo Oferta por Buenaventura Vamos a negociar Vamos a pedir 100 millones Como hicimos con el Madrid Y si quieren pagar 100 millones Pues adelante Si quieren pagar 100 millones Adelante 100 millones Ni un euro más Ni un euro menos Va a rechazar, ¿verdad? Vale Pues ya está Ya está ¿Tenéis interés en Buenaventura? Buenaventura no tiene cláusula No podéis presionarme de ninguna forma Yo puedo pedir lo que me dé la gana Y voy a hacer como hacen todos los equipos Todos los equipos piden ahora 100 millones por los jugadores Pues yo también Yo también voy a pedir 100 millones Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a ver En realidad tenemos 20 millones Con 20 millones podemos hacer algún fichaje Bueno Sí, sí Algún fichaje bueno puede caer De hecho estoy pensando Estoy pensando que podríamos fichar Un lateral izquierdo suplente, ¿no? Porque hemos visto que era La posición en la que teníamos Un jugador más veterano, ¿no? Antolili tiene 29, ¿puede ser? He puesto la titular Bueno, da igual Antolili está aquí Antolili tiene 29, ¿verdad? 30 30 Pues me he colado por un año Tiene 30 años, la verdad Si podemos poner ahí Un jugador más joven, mejor De hecho Voy a buscarlo así rápidamente Debería haberlo preparado Pero bueno Edad Vamos a poner como máximo 23 años, ¿vale? De posición en carrilero O lateral izquierdo Y de media Para empezar Yo creo con 74, ¿no? Que es lo que tiene Locatelli Yo creo que puede ser Algo bueno Vamos a buscar Y mientras busca Vamos a ver esto Oferta por Donnarumma ¿Tiene cláusula? No tiene cláusula Pues 100 millones ¿Para qué quiere Atlético a Donnarumma? Solo entendería Que el Atlético quisiese a Donnarumma Por... Porque hayan vendido a Black Pero no tengo yo constancia De que haya ocurrido eso Y si no ha ocurrido eso No sé qué interés Tiene el Atlético de Madrid En Donnarumma Donnarumma es el portero Con más potencial del juego Ya lo dije Y... Eso es bastante... Es algo a tener en cuenta No me jodas Esto es Ultimate Team De verdad Esto es Ultimate Team, tío Pero... ¿Por qué es Ultimate Team, tío? ¿En qué momento se...? ¿En qué momento se ha puesto Esto a Ultimate Team, tío? ¿En serio? ¿Estás vacilando? No, no parece que me estés vacilando Eh... Yo creo que vamos a dejar esto, ¿no? Creo que vamos a dejar esto Estoy mirando, tío Estoy mirando Pero no encuentro ahora mismo En serio Joder, aquí Carrera Tarde Tarde Bueno, espérate Vamos a ir avanzando un poco Y ahora Ahora vuelvo a buscar ahí, ¿vale? Y... Esto... Esto, a ver Esto de estar con el ordenador Bueno, no sé cómo lo veréis vosotros Pero yo creo que Está bien, ¿no? Es un complemento más Y... Sin duda ayuda Lo que pasa es que el tiempo que estoy yo aquí Con el ordenador Pues vosotros Realmente estáis viendo la pantalla parada Y si... Si... No sé No sé No sé Oferta de cesión por Calabria Calabria Calabria, 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 Calabria Calabria no va a salir cedido Tiene 74 de media Y es el lateral derecho suplente No va a salir cedido No No o sí No No, no, no Estoy pensando Estoy pensando No, no va a salir cedido De hecho, Calabria va a tener bastantes minutos este año O eso espero Y... Vamos a intentar que llegue a ser un gran jugador Eh... He puesto... Madre mía Vale Eh... Valoración puesta Vale Voy a ponerlo en un momento Vale, voy a ponerlo en un momento Lateral izquierdo Eh... Edad Hasta 23 años Y... Listo Valoración a partir de 74 Vamos a ver que jugadores salen Y... A ver Salen jugadores muy tochos Grimaldo Ayá Shao Mendy Joni Baba Lukaku Williams Congolo Congolo no sé quién es Lateral izquierdo del Mónaco Aron Aron Martín El lateral izquierdo del Español Me parece bien Me parece... Me parece un buen fichaje Vamos a buscarlo Vamos a buscar a Aron Martín Que puede ser un jugador interesante, ¿no? Eh... Sí, puede ser un jugador bastante interesante Tiene 76 y media No sé cuánto puede costar Pero vaya Barato no creo que sea Jao Aron Martín Vamos a pedir que lo G Y vamos a añadirlo Demuestra tener un gran potencial Sí Tiene 76 y media 84 De potencial Un potencial muy alto Vamos a negociar con este jugador Venga Vamos a ver cuánto puede costar Vamos a ver si tiene cláusula No parece que tenga cláusula de rescisión Vale Pues... Vamos a negociar ya directamente ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Eh... Ofrecer cantidad para traspasos Sí, vamos a ofrecer Incluso podríamos ofrecer un intercambio En un intercambio a Antonelli A Aron salimos ganando, evidentemente Eh... No les interesa Eh... A menos que nos ofrezcas a un jugador Que encaje mejor en nuestro equipo Eh... Vamos a ofrecer una cantidad para traspaso Porque es que no me han pedido nada Definido 10 millones 11 400 Vale 10 millones me va a costar Un fichaje... Un buen fichaje, yo creo Un lateral joven Con mucho... Con mucha progresión Mucho potencial Y... Sí Por apenas 10 millones, ¿no? Lo fichamos cuando Aún Eh... Aún no... No... No les ha dado todo el potencial, digamos, ¿no? Lo fichamos cuando aún tiene 76 y media únicamente Y esto... Esto nos va a salir muy bien, ¿eh? Por 10 millones Llevarnos a Aron Es un pedazo de fichaje Vale, ¿y ahora puedo negociar ya con Aron? Sí Vale, pues vamos a negociarlo ya No me hace falta conocer la valoración, ¿vale? Porque la he visto aquí Tiene 76 No hay más A ver, relevancia, rotación Me parece bien Sí ¿Qué más? ¿Años de contrato? 5 ¿Sí? Perfecto Cláusula No quiero añadir cláusula Yo tampoco Las cláusulas Hay que intentar quitarlas Siempre 35.000 por semana Yo es que no sé cuánto cobra ahora mismo en el español Ahí me hacen el lío, ¿eh? Ahí me hacen el lío Porque no sé cuánto cobran en el español Prima por contrato de 500.000 Y por 15 partidos jugados 570.000 No es mucho, ¿eh? No está pidiendo mucho Y el tema del sueldo No, yo creo que está bien Yo, yo ahora mismo Sin saber lo que cobra O lo que cobraba en el español Yo creo que esto está bien No es un sueldo muy alto La prima es de medio millón únicamente Y por 15 partidos jugados Medio millón Es que tampoco es mucho Porque no sé si iba a llegar a esos 15 partidos, ¿no? Vale, pues, eh Perfecto Pues perfecto No lo teníamos en mente Pero acabamos de fichar a Ron Martín Es algo que ha surgido así Casual, ¿no? Porque hemos estado viendo la plantilla Hemos estado viendo Que hay posiciones que se pueden Rejuvenecer, digamos Y la de la izquierda Era una de ellas, ¿no? Y mira que Mira si la hemos rejuvenecido, ¿no? De Antonelli con 30 años A Ron que tiene 19, ¿no? 20 20 tiene ya 10 años menos 10 años menos Tiene la misma valoración Pero tiene muchísimo más potencial ¿Y sabéis qué es lo que vamos a hacer? No No creo que lo sepáis Pero Os lo digo Vamos a buscar ahora Un centrocampista Joder Ya que hemos cambiado a Antonelli Si podemos cambiar también a Montolivo Y poner ahí a un jugador más joven Pues se pone Se pone Y no pasa nada Vale Voy a bajar Voy a bajar la valoración Porque me están saliendo jugadores Muy cheto Y vale Así Yo creo que está bien incluso De 74 a 79 Voy a buscar, ¿vale? En esa franja Y vamos a buscar Vale Vamos a ir avanzando un poco Mientras buscamos Estoy mirando Estoy mirando Dendonker es un jugador interesante Dendonker es un jugador interesante Es un jugador interesante Es un jugador que se podría fichar, ¿eh? Se podría fichar Dendonker Vamos a buscar a Dendonker Igual es demasiado caro, ¿eh? También os lo digo No sé cuánto presupuesto tenemos Pero teníamos unos 20 Hemos gastado 10 en Aarón Nos quedarán otros 10 o así, ¿eh? No creo que podamos fichar a Dendonker Con 10 millones La verdad No nos vamos a engañar Hay que ser realistas, tío Me siento liberado Vale Muy bien Mientras tenga los jugadores contentos Me da igual Me da igual lo que me digan Dendonker creo que no Ni siquiera lo voy a intentar, creo Bueno, venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque me parece un jugador Bastante interesante Pero Pero no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta de que podamos ficharlo A ver Añadimos a Ahí está el centro de traspasos Y vamos a mirar Cuánto nos puede costar este jugador Habéis visto ahí el presupuesto que tenemos 11 millones y 80 mil de De presupuesto salarial Fichar a este jugador significa quedarnos a cero, ¿eh? También os lo digo Significa quedarnos a cero Pero también os digo Otra cosa No íbamos a gastar el dinero en otra cosa Y además este año Yo creo que el tema del mercado de invierno Tampoco lo vamos a tocar mucho Porque Siempre suelo hacer bastantes fichajes En el mercado de invierno Pero eso es algo que en la vida real no ocurre, ¿no? Y sabéis que me gusta hacer las cosas realistas Y La verdad es que este año En el mercado de invierno Nos vamos a relajar bastante ¿Cómo? Hostia, yo no sé qué valor puede tener The Dunker Pero me ha ofrecido 10 millones Y es que Ni se lo han pensado Es que Ni se lo han pensado, chaval Pero Pero bueno, pero tío ¿Pero esto qué es? Es que esto qué es, tío Es que Ni se lo han pensado, ¿eh? Chaval Bueno, pues Nada, pues A ver qué hago Que sí me aparece aquí en la lista Y otro que me aparece es Vilena Vilena Del Feyenoord Vamos a buscar a este jugador Y si no, pues Ya esperaré vuestros comentarios O lo que sea La verdad es que Esperaba Esperaba comentarios vuestros Para este episodio Pero he estado mirándolos antes Y Realmente Me decíais todo lo del micro Pero ninguno me decía Jugadores para fichar, ¿no? En fin Vilena Vamos a Vamos a verlo Este jugador tiene 22 años 78 de media 84 de potencial Es un buen jugador Sin duda Y es un jugador Que espero que Bueno Espero que el Feyenoord Negocie Negocie por él, ¿no? Porque es que El Underletch, tío Ha pasado completamente Ofrecemos cantidad 10 millones ¿Me rechazarán? Eh... No tengo 17 700, ¿eh? Uf No No, no lo tengo No los tengo No los tengo, no los tengo Podemos ofrecer 13 y medio Vamos a ofrecer, ¿vale? Vamos a ofrecer 13 y medio Y una cláusula De futuro traspaso De Venga, 15% Me parece bien A ver esto Si les gusta más 16, 600 Y si la cláusula No tengo 16, 600 Tengo 15 A ver, le vamos a poner 15 a la cláusula 15 a la cláusula Porque tampoco puedo ponerle Otra cosa mejor Eh... Ah, no le puedo poner 15 Y la cláusula No, parece que no se la puedo poner Porque no tienen interés, ¿no? 15, 800 No tengo 15, 800 Le voy a poner todo lo que tengo No puedo Pues nada 15, 800 Se va de precio No tengo para fichar a A Vilena ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Llevamos de vídeo 19 minutos Pues vamos a avanzar un poco más Y espero ya vuestros comentarios, ¿vale? Para el siguiente episodio No es un buen objetivo Prioritario Reforzar Bueno, rejuvenecer Esa posición de medio centro Pero si lo podemos hacer, mejor ¿Vale? Si lo podemos hacer, mejor Eh... Algo más Algo más Hay entrenamiento Vamos a parar y hacerlo Y no llegan ofertas Por cierto ¿He puesto a Antonelli transferible? Porque creo que no Creo que no he puesto a Antonelli transferible Y eso es un error Porque estoy perdiendo días Eh... Estoy perdiendo días Y eso no es bueno A ver Eh... ¿Dónde está este jugador? Antonelli Antonelli no está transferible Vale, pues lo pongo ahora mismo Y a esperar A esperar Una oferta por él Eh... Hostias, ¿de dónde ha llegado este dinero? ¿Perdón? ¿Por qué tenemos ahora casi 30 millones, tío? Aquí el dinero sale de la nada, eh No, lo digo en serio Aquí el dinero sale de la nada No puedo negociar con The Dunker Vale, pues vamos a esperar Vamos a... Vamos a avanzar un poco más Y vamos a intentar fichar a uno de estos jugadores, tío ¿Qué ha parecido dinero de la nada? No he hecho el entrenamiento Voy a parar The Dunker Tenemos ahí el informe Pero vaya, yo ya sé la media que tiene The Dunker Sé la media que tiene Vilena Y sé el potencial que tienen Lo que no sé es el precio Bueno, de Vilena sí sabemos que es 15.800, ¿no? Me estaban pidiendo Y The Dunker no tengo ni idea Pero por 10 millones me estaban rechazando completamente Romagnoli sube a 80 Y ya tenemos ahí a... A un central en condiciones, eh Romagnoli ya como tercer central Está bastante bien Está bastante, bastante bien Tenemos un par de mensajes Vamos a verlos Son los informes Que los informes ahora mismo me importan poco Voy a ver si puedo negociar por ellos Y si no, pues... Pues no sé qué voy a hacer Vale, puedo negociar por ellos Entre 17.700 y 26 Y este entre 16.500 y 24 Pero si me lo vendían por 15.800 Si por 15.800 me lo estaban vendiendo A ver, The Dunker actúa como MCD, MC y defensa central Y Vilena es más ofensivo Yo creo que nos hace falta algo ofensivo, ¿no? Porque ya tenemos ahí a Locatelli como MCD Sí, yo creo que nos viene mejor Vilena Es un poco más ofensivo Vamos a negociar de nuevo con el Feyenoord Y vamos a ponerle así, del tirón, 15 Que es lo que... Es lo que estaban pidiendo No estaban pidiendo 15.800 Vamos a ponerle 15 15 así de primeras ¡Hostia! ¿Por qué ha subido 6? ¿Por qué ha subido este jugador su valor tanto? No, 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 no No, 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 no A ver A mí me estabais pidiendo antes 15.800 15.800, voy a pagar No, 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 no Esto no funciona así, esto no funciona así Esto no funciona así, me habéis hecho el lío, ¿eh? Me habéis hecho el lío Voy a pagar 16 16 y vais a bajar Se lo van a pensar Se lo van a pensar Pero si antes me lo estabais vendiendo por 15.800 ¿Cómo que te lo vas a pensar ahora por 16? ¿Cómo me pides ahora 21.800? Vaya tela, chaval Vamos a negociar por The Dunker Porque no me ha hecho gracia eso que me han hecho los Elfayanore Vamos a negociar por The Dunker, a ver Vamos a ofrecer Tiene 15 de valor Vamos a ofrecer 18 18 vamos a ofrecer Y a ver qué dicen 23.600 Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco Pero veis, hay que negociarlo Hay que negociarlo 19 19.600 por ejemplo 19.600 No Hay 4 millones de diferencia Hay 4 millones de diferencia 20 Estoy Reduciendo la diferencia Siguen sin bajar 3.600 20.600 3 millones de diferencia Sigo reduciendo la diferencia yo Pero vosotros no me veis Gracias, se han bajado Se han bajado Gracias 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 Pero no voy a pagarlo No me da la gana, tío 20 900 No voy a No voy a ceder yo No voy a ceder más No voy a pagar 21 Si yo digo que no voy a pagar 21 No voy a pagar 21 En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Sé que no he fichado Sé que no he fichado aún a The Dunker Pero es que quiero leer vuestros comentarios A lo mejor me proponéis otro jugador Que me interesa más Que este, ¿no? En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós No, no, no ¡Suscríbete al canal!